La Meca Urbana, el mejor contenido del género está aquí, entrevistas, análisis, comentarios, suscríbete ya, suscríbete ya, La Meca Urbana. Pasa en películas, pasa en RD, sin duda alguna RD es el país más pintoresco en el que yo he tenido la oportunidad de vivir. Y tú dirás, JJ, ¿por qué tú emites el siguiente comentario? Porque solo en RD pasan cosas inauditas. ¿Ustedes se recuerdan cuando Six Night estaba en el Palacio de la Vega que hubo un grupo de manifestantes que salió a la calle a apoyarlos? Sus fanáticos fieles dominicanos, habla claro. Fanáticos fieles dominicanos de Six Night. Gracias. Fanáticos fieles de Six Night. Bueno, una de esas fanáticas hoy en día en la actualidad está embarazada y mediante las redes sociales ha difundido un video donde hace una solicitud, donde hace un llamado y quiere que Yailin, la más viral junto a Six Night, sean los padrinos de dicha criatura. Por eso dije, pasa en películas, pasa en RD. Ella quiere que Yailin y Tecachi sean los padrinos de su criatura. Correcto. Bueno, Jota. No, 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 pero antes de que omitas algún comentario, venenosa. Vamos a invitar al público que nos está viendo que se suscribe en el canal de La Meca y que preste atención porque voy a pedirle a la producción que me coloque el audio. Yo lo voy a colocar aquí, colócame una imagen. Mira, dice así la chica, la imagen. ¡Ay, no! ¿Pero qué es eso? Estoy haciendo este video porque quiero que Six Night y Yailin a más viral sean sus padres. Ya fue clara y precisa, Six Night y Yailin. Creo que la embarazada, cuando fui a apoyar a Six Night en el Palacio de la Justicia, el bebé obviamente tiene a su padre, pero yo fui con la intención de conocer a mi artista favorito que es Six Night. Su artista favorito. Entonces, mi sueño es conocerte, Tecachi. Yailin, mi sueño es hablar contigo, traer una foto contigo, al igual que con Six Night y los amo, los adoro, ¿verdad? Ya lo ama y los adora a los dos. Yo hice todo ese esfuerzo, fui sola, el personal de la justicia, el bebé fui sola, la intención de poder conocerlo a ambos. La segunda vez cuando le dieron la libertad a Six Night y fui con mi esposo, para que sepan que yo fui con la intención, en verdad, de que él saliera de prisión. Lo logramos, pero no lo logramos. Lo logramos, ¡guau! Uno de los dos esfuerzos que hice, en verdad, yo lo único que quiero es que conocerlos. Buenas tardes, me sentiría feliz y más que contenta, que si ustedes hicieran una foto conmigo, me dieron un abrazo. Y me sentiría feliz, en verdad, porque yo lo hice con mi corazón. Todavía el tatuaje está ahí y se va a quedar ahí porque yo soy real de la muerte. ¡Ahhh! No, 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 no. Me firmé mi cuadro de él. Ah, sí, porque tiene un cuadro la joven. Y que ustedes dos sean los palinos de mi amiga. La niña, si sale hembra, pues se va a llamar Jairín. Y si sale varón, le voy a poner Daniel. ¡Ay, Dani! ¡Qué bella! Me siento muy feliz con todo el trabajo que hice ayer en el Palacio de la Justicia, porque lo hice con el corazón. Yo no conocía absolutamente a nadie en el Palacio. Yo lo hice porque yo quería conocerlo. Y fui allá directamente porque fui del TikTok que decía que te cachetaba preso allá, en aquel tiempo. Y de todo aquel tiempo, esos mismos meses, tengo de embarazo. Me sentiría feliz. Master, vuelve acá. Este contenido tiene que llamarse El Chiste. Yo les digo algo, en oportunidades, señores. Yo quiero... Es que no sé cómo decirlo. Yo quiero emitir comentarios justos, sanos, balanceados. Porque quiero mantener mi eje centrado. Pero con este tipo de cosas no se puede. Sin duda alguna, esta muchacha no tiene que trabajar. Es una persona ociosa. Porque vamos a iniciar. Ella fue al Palacio de Justicia. Claro. Porque vio un video que decía que Six Nine estaba preso allá. Mi hermana, una persona que trabaja y que tenga obligaciones, responsabilidades, no va a perder su tiempo yendo afuera de un palacio a cuenta de qué, a buscar qué, a son de qué. Segundo, o sea, ella se va a dejar el tatuaje que ya se hizo de Six Nine, porque ella es real hasta la muerte. Pero mi niña, real hasta la muerte es Anuel. Lamentablemente, JJ, hay personas que quieren hacer su diligencia de una manera como tan... Atrapachele. Sí, tan atrevida, porque yo te voy a decir una cosa a ti, mi hija. Está bien de que tú seas fanático de quien tú quieras ser. Desde luego. Porque tú eres libre. Tú puedes... Libertad de expresión. Tú puedes optar por quien te dé tu gana. Claro. Ahora bien, querida, ¿cómo tú quieres que te cachi? ¿Cómo tú quieres que Jailín sean los padrinos de ese niño cuando ellos ni siquiera pueden con sus responsabilidades? Tú sabes que si son padrinos de tu bebé, tienen que aportarte económicamente y lamentablemente, o en primer lugar, esa gente está en olla. Otra cosa, ¿cómo es posible, mi hija, que tú seas Tim Tecachi y también real hasta la muerte? O estás con Dios, o estás con el diablo. Si tú eres fanática de Tecachi, realmente tú sabes que es real hasta la muerte. Es nuestro querido Anuel. Ahora bien, ¿de dónde salió ese infeliz? Esa muchacha lo que tiene que ponerse es o a vender helado, o a vender frutas, o a hacer algo por tu vida, mi hija. Porque yo sé que hay gente que está a falta de sonido, pero ya tú eres una sinvergüenza, mamita. Sí, hay personas que son desgraciadas. Y cuando digo la palabra desgraciada, hablo de una persona carente de gracia. Y te digo algo, esta pana está desfasada. Desfasada, porque si tú utilizas tu lógica, debes entender y comprender que las personas deben buscarle padrinos a los hijos, personas serias, personas responsables, personas allegadas a las familias, que en caso tal de que tú no estés presente, estas personas puedan cumplir con su rol. No a Yailin, no a Tecachi, que son dos locos viejos que sabrá Dios dónde van a estar el año que viene. No, pero ¿tú crees que Yailin le va a poner atención a este tipo de información? Cuando muchísimas veces tú has visto personas que realmente necesitan ayuda, ella se hace de la vista gorda, al igual que Tecachi. Tú sabes que estás doyente, lamentablemente está en olla. ¿Cómo tú haces eso, mi hija? Por Dios. Búscate otra persona que te pueda bautizar a ese niño. No, lo que pasa... Divierta tu tiempo en otras cosas productivas. No, el ocio hace ese tipo de cosas, por eso dije... No, 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 no. Yo quisiera que Karol G viniera y almorzar con Karol G, sentarme a hablar de las anécdotas de cómo le fue la gira. yo quiero que el carol dice a mi madrina claro pero no se puede mami o sea tú tienes que estar loca bebé o sea ahí es donde tú te das cuenta que estamos en una sociedad degradada descompuesta pero tú sabes lo que me hace mucho ruido jj es como se hace viral este tipo de información automáticamente este tipo de esto porque este tipo de vídeos es lo que alimenta el morbo de una sociedad contaminada como te lo estoy mencionando si fuera tal vez una ayuda para una causa social no se hace mirar la gente lo que le gusta esta esta vaina tan grotesca ella fue al palacio ella y porque ya entonces de cierta forma le está salí sacando en cara a ellos todo lo que hizo yo quiero necesito saber qué fue lo que ella estudió ella es abogado cuál tipo de poder ella tiene que ya fue fanática una fanática porque eso está bien la defensor del pueblo bueno que entonces dios quiera que este mensaje le llegó le haya llegado a tecachi y a yaylin para ver si la toman en consideración y por lo menos se contactan con ella mejor porque si no entonces tu viaje a la vega y el otro viaje que tuviste a la capital fue en vano mami pero usted que está viviendo el contenido díganos en la caja de comentarios que le parece esta locura tú estás de acuerdo de que six night y yaylin contacten esta jovencita y digan si vamos a hacer tus padrinos y te vamos a cubrir con todos los gastos o simplemente esta es una loca vieja recuerde suscribirse a la meca urbana la meca urbana el mejor contenido del género está aquí entrevistas análisis comentarios suscríbete ya suscríbete ya la meca urbana